Tras la ola de críticas por el no tan claro mensaje que dio el último viernes sobre la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio y otras medidas en el marco de la reactivación económica del país, el presidente Martín Vizcarra hizo un mea culpa al respecto. Algunos conceptos no se entendían bien, incluso hubo comentarios en ese sentido. Hay un poco de confusión, yo pido disculpas si es que la explicación no fue del todo clara. En otro momento el jefe de estado respondió sobre su presunta relación con el cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, quien le cobró 30 mil soles al Ministerio de Cultura por brindar charlas motivacionales en plena pandemia. Efectivamente, él conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso del 2016. Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno. Vizcarra Cornejo también ratificó que el vínculo entre el cantante y el Ministerio de Cultura ha quedado sin efecto. La ministra de Cultura informó que su contrato ha sido dejado sin efecto. Y claro, estoy de acuerdo en que en estas condiciones tenemos que ser lo más austeros posible. En general, en una situación como la que vivimos, tenemos que usar los recursos del Estado para lo que es importante y primordial, y que es combatir esta enfermedad. El mandatario además informó que hasta la fecha el número de infectados por el coronavirus asciende a 123 mil 979 y el de víctimas mortales a 3 mil 629. El mandatario además informó que hasta la fecha el número de infectados por el virus asciende a la fecha el número de infectados por el nacimiento. Gracias.